Ya, miren lo que vamos a hacer chicos, vamos a hacer un juego Ok, vamos a hacer un juego, miren Vamos a poner aquí un palito y vamos a tirar al palito este círculo, ok Dependiendo de este grupo cuántos pulgares hagan, ok O este grupo gana, hay un ganador, ok Pongan esto por acá, pongan esto por acá, ok Vamos a hacer un ejemplo, ok, un sample, un ejemplo, así miren Miren, por ejemplo así, vamos a poner aquí, ok Y por ejemplo, yo le doy uno a mi amiga, uno a ella, uno a ella, uno a ella y uno a ella Primero va a ser el primer grupo, a ver, vamos a ver cómo Un ejemplo, doma, le estoy haciendo, ya, después se va en serio, ok Ok, entonces, por ejemplo Mira chicas, pongan esto Ok, un poquito, un poquito, un poquito, yo lo voy a hacer, yo lo puedo poner más allá Ya, ahí también yo creo, ¿verdad? Sí, ya Entonces, miren, miren, con dos, cuatro, cinco, ok Por ejemplo, este no es de verdad, voy a hacer un ejemplo Ok, tienes que agarrar y tratar así De enfocar en cualquiera de estos, ok En cualquiera, ok A ver, vamos, vamos, tira Va a hacer una prueba Ahora, el otro, y te vas atrás, go back Flex Pero tiene que entrar, ok Atrás Vamos, tira Ok Pero no se pueden acercar mucho hasta esta línea, mira Vamos a hacer así, hasta esta línea Ok Los dos iguales, ok Vamos, Michelle, tira Tiene que tratar de tirar Ahí acabó Ella No se pueden ir tan adelante de la línea Ya, son cinco, ¿verdad? Así vamos a hacer, ok Sí, ok Ok Entonces Si por ejemplo Este grupo tira Y que lleva Va un puntaje Para este grupo ¿Ok? Ahora vamos a hacer un sample A ver con ellos A ver Con ellos A ver Ya A ver Vamos, mami Cuéntense, tira A ver Ya A ver Listo A ver, vamos Vuelta y tira A ver Uno Vamos, Nick Te vas atrás, mami ¿Cómo vas? Nada Nick, abajo Atrás, mami La siguiente ¡Ah! ¡Ganó! ¡Vamos! ¡Ay, qué putera! ¿Ah? Vamos, Brilly Tira uno, tú Tira, tira No, Brilly, no No, ella habla Ella habla chino Vamos Chinchonguang Allá Papi, papi Papi, ayúdala, ayúdala Papi te va a ayudar ¡Listo! ¡Bravo! ¡Ya tú! Te toca a ti Te toca, te toca Oh, muy bien ¿Cuántos hay? Cuatro, cinco Ok Así vamos a hacer Primero este grupo Ponga tu línea A ver Ponga tu línea Ponga tu línea Ahora sí, en serio Ahora sí, ok Vamos Primero grupo rojo Y este grupo amarillo Vamos ¡One, two, three, go! Vamos, Nick Siguiente Papi, tú Ahí, ahí, nomás No, está más Ya Venga, atrás, papá Siguiente Vamos Atrás Ven Tú, mi amor Aquí, ahí, ahí Y ahí, tú Tira Ya, vamos, papá Y atrás, atrás Nada Dame la palma Dejame, dale ahí Vamos Nada Ahí, dale Tira Uy, por favor Adelante Ya Y un puntaje Vamos a ver acá A ver ¡Una! ¡Una! Vamos, vamos ¡Dale, chico! Sí, ya, dale Siguiente Tú, amiga Tú, sí, puedes Dale, dale Vamos Siguiente Vamos a ver acá Venga Ahí Eh Ah, vas Siguiente ата Vamos Vamos Que más Una, una Ya seis Ya qué más Y ahí, vamos Más Oye, ni un nada, ya, voy a volver a dar, voy a volver a dar, ¿sí? Vamos, dale. Ya dijo. Vamos. Puedes, puedes, ajá. ¡Ah! Sí. Atrás, atrás. Flex, flex, flex. ¡Uh, uh! ¡Un punto! Atrás, mamá. Vamos, vamos, vamos. Uno. Vamos, el siguiente. Chigo. Sí. ¡Ah! ¡Dos! Ok, aquí. Ya, ahí vamos. ¡Ah! Vamos, tres, dos, uno y va. ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡No! ¡Sácale! ¡Ya, veis si quieres aquí! No, ahí te salta uno, ya. ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿quién está ganando? Nada. Una, dos, dos líneas. Dos allá y uno acá. ¿Dónde? ¿O no? ¿Por qué? No podemos hacer acá otra línea. Y es la última. Uy, ahí estamos. Vamos, vamos, niños, vamos. El equipo rojo y el equipo verde, vamos. Acá van dos a uno. Ya, vamos, chicos. Acá, acá. Ahí, ya. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Buena jodería. Vamos atrás, papi, atrás. Eso, muy bien. Ahí, papi. Uy, casi, chicos. El otro, vamos, vamos. Un poquito más allá. Ahí, 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 ya. Dale, tú sabes, ¿ah? Uy, cerquita. ¿Qué más? Papi, tú metes para atrás. Vamos, chicas, tú puedes. ¿Cómo vamos? Cerca, cerca, cerca. Ahí, ahí. Ya, dale, tú mismo eres. Acá, 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 aquí. ¡Bum! Casi, casi, casi. Cerquita, cerquita, vamos. Y más de patia. Ella no me salta, ¿verdad? Dale, dale, amigo. Ya. Ya, a ver, chicas. Hasta, un. Ay, ahí, ahí, cajita. Vamos, bien. Hasta, un. Y ahora el otro grupo. El otro grupo, a la final. A la final, ahí. Mira. Vamos, chicos. Dos. Dos a uno. Vamos. Ay. Ahí ya. Vamos. ¡Uh! ¡Esa! Ay, ay, ay. ¡Qué tontería! ¡Uh! ¡Qué tontería, María! Ahí. Dale, tú me pones. ¡Ay! ¡Ay! Dame uno para ella. Uno más, uno más. Vamos, chicas. ¡Chicas! ¡Ay, chicas! ¡Oye! El grupo. Rojo. Rojo. Dos a uno. Ganó el grupo rojo. Las palmas, los ocho. Un aplauso. Buenas. Un aplauso. Rojo. Oye, mi, oye. Ok. Muy bien. Mira, ahora necesito que me traigan papi y mam. Cinco papis pilas, cinco papis pilas. Mi querido Adam. Cody. Compadre. José. Gustavo. Muchas gracias. Esta es esta. Están aquí. Te hewas. Gente.